Yo nací en una ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Del cristal, del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión, amo, lloro, río, sueño. Y le canto a Venezuela con alma de trovador, yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Del cristal, del cristal, del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión, amo, lloro, río, sueño. Y le canto a Venezuela con alma de trovador, yo nací en esta ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol.